Hola que tal amigos, yo soy Gonzo Álvarez, bienvenidos a mi canal Como todo mundo ya sabe, YouTube fue creado en el año 2006 ¿Y por qué saco esto a flote? Bueno, porque es el tema del cual vamos a hablar Vamos a tener el top 5 de los YouTubers con más suscriptores alrededor del mundo Quédate conmigo para que descubras quiénes son los 5 soberanos del YouTube Advertencia, el siguiente video te puede bajar la moral Si eres un YouTuber patético como un servidor que tiene menos de 100 suscriptores Comenzamos Y así iniciamos el top 5 de los YouTubers con más suscriptores alrededor del mundo Puesto número 5 Gina Murbles Esta YouTuber estadounidense nacida en Nueva York en el año de 1986 Es la mujer con más seguidores en YouTube 16 millones de suscriptores y 1.600 millones de visitas Comenzó a subir videos en el año 2010 y sube en forma de videoblogs Puesto número 4 Nigahika Es un YouTuber estadounidense de origen japonés que nació en Hawái en el año de 1990 Comenzó en YouTube en el año 2006 y sus videos son en general de humor Y ha conseguido más de 2.000 millones de reproducciones en total Con casi 18 millones de suscriptores alrededor del mundo Puesto número 3 Smosh Son dos YouTubers estadounidenses nacidos ambos en el año de 1987 en Sacramento y Los Ángeles Ian y Anthony se dedican a YouTube desde el año 2005 Y cuentan con varios canales para otros idiomas como el Smosh El canal oficial en español Sus videos son de humor, especialmente parodias de series, películas, videojuegos y muchas cosas más Cuentan con 22 millones de suscriptores y 4.000 millones de visitas aproximadamente El puesto número 2 se lo lleva un latino, así es, hablo de Hola, soy Germán Germán Garmendía es el YouTuber chileno de habla hispana más popular del mundo Con más de 28 millones de suscriptores Nacido en Tierra Amarilla, Chile en el año de 1990 Comenzó en YouTube haciendo videoblogs de humor Y bueno, también tiene un segundo canal de gameplay llamado Juega Germán Con más de 6 millones de suscriptores Y el puesto número 1 es para PewDiePie Félix Ulf, mejor conocido como PewDiePie Es el YouTuber sueco nacido en Goreburg en el año de 1989 Comenzó en YouTube en el año del 2010 Y se convirtió en el canal con más suscriptores en el mundo Cuenta con más de 46 millones de suscriptores Y 7.500 millones de visitas Sus videos son de humor variado Lo que lo han vuelto muy famoso alrededor del mundo Y casi nadie puede alcanzarle Y espero que te haya encantado este top 5 De los YouTubers con más suscriptores alrededor del mundo Sigue le echando ganas tú también Para que puedas aparecer en la próxima lista Tal vez nunca se sabe En unos años más Yo soy Gonzo Álvarez Muchas gracias por estar aquí por mi canal Ojalá me regales un like Ojalá me dejes un comentario Y bueno, sería increíble que me ayudaras a compartir Este y mis demás videos Nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!